En el marco del Comité Cuaró, el expresidente Tabaré Vázquez presentó un documento de renovación ideológica y actualización programática. En una de sus escasas presentaciones públicas, el expresidente Tabaré Vázquez presentó ante el Comité Cuaró del Prado un documento al que llamó Borrador, donde propone la defensa del Gobierno Nacional y Departamental, la unidad del Frente Amplio y la actualización ideológica y renovación programática. Vázquez dijo que el Frente Amplio iba a actualizarse en temas medioambientales, educativos, internacionales, productivos y lograr un equilibrio entre el Estado y el mercado. Equilibrio entre Estado y mercado, que está tan de moda y hay que discutirlo, ¿verdad? El rol que juega el Estado, el rol que juega el mercado, si nos quedamos en el área del pensamiento absolutamente estatizador, si nos vamos a la libertad absoluta del mercado y mire lo que le está pasando a los países del mundo desarrollado, o si buscamos un equilibrio inteligente entre estos dos elementos de crecimiento y desarrollo. ¿Qué visión tenemos del futuro del Uruguay? El Uruguay como proyecto y proceso. Nuestro Frente Amplio tiene una visión muy clara del futuro del Uruguay. Por ello se apostó a un Uruguay, un país de producción y trabajo. Crecimiento económico con justicia social, igual a desarrollo humano. Esta ecuación la tenemos que profundizar, me parece. Y si se considera que esto no sirve, se tira la papelera y punto. Este es un trámite también que se puede contemplar sin ningún tipo de inconvenientes.